La gente tiene que saber hacer una división entre costo-beneficio, qué poder gastar y qué no. Entonces, les damos el primer puntapié para que ellos puedan poder iniciar su trámite como corresponde. ¿Esto se va a extender a todas las visitas que de ahora en más haga el programa? Así es. Nosotros hemos firmado un convenio para culminar todo este año con perspectiva de renovar el año que viene. Tenemos cinco municipios nosotros para finalizar, así que, bueno, en los últimos cinco municipios nos van a estar acompañados. Bueno, el municipio de tu barrio es uno de los ramas más importantes que tiene justamente el municipio de la capital, llegando acá en Conde. Así es. Nosotros tenemos un programa muy amplio en donde contamos con muchos servicios para los vecinos, partiendo de lo que es salud, partiendo de sonosis, peluquería. O sea, y ahora sumamos lo que es el asesoramiento material gratuito, que para nosotros es muy importante. Cada una de las incorporaciones son importantes porque los vecinos necesitan. O sea, nosotros llegamos al barrio para que el vecino evite ese gasto económico de ir, de tal golpe de colegio y demás. Entonces sabemos el valor que tiene. Por ejemplo, peluquería gratuita es uno de los, digamos, de los servicios más prestados últimamente. Y la gente lo agradece, lo agradece mucho. Igual que nos está pasando por el colegio de abogados. Por eso, haber sumado ahora este nuevo servicio también es sumamente fundamental, porque ya los vecinos lo venían pidiendo. Es un servicio muy requerido en este programa. ¿Ya hay programaciones para lo que es el de ahora en más? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora el viernes 27, que vamos a estar en el loteo Parque Sur. Lo que sí hemos modificado el horario va a ser de 16 a 18 horas. El próximo será en el barrio Cristo Rey. Luego tenemos Alto de Cholla, en la Avenida México. Tenemos el barrio 20 de Marzo, también queremos ir. Así que estamos ya con toda la programación hasta finalizar el año. ¿Y los horarios en el cual se concluye al barrio? De 16 a 19 horas. Es el horario en el que estamos ahora porque lo hemos modificado por el tema del calor. Lamentablemente no se puede hacer más tarde, sería lo ideal. Pero por una cuestión también de los empleados y demás, por los horarios laborales, se trata de mantener ese horario por ahora. ¿En cuanto a lo estadístico, ¿tiene un fuerte impacto este programa en los barrios? Realmente sí. Nosotros, por ejemplo, en el interior se atendieron 60 personas solamente en salud, pero quería 150. Eso no se tuvo como 50 atenciones. Estoy hablando de un municipio. Entonces, realmente, sí, tiene un impacto muy grande. La gente lo solicita y lo necesita. Este año vamos a quedar debiendo varios barrios, pero la idea es el año que viene poder compensar y volver a los lugares donde no pudimos ir o donde pudimos repetirlo. Porque este año lo que hicimos fue no repetir barrios, hacer lo que no se hizo el año pasado. Y realmente tratamos de hacerlo cada 15 días para poder llevar más servicios con mejor calidad y mejor atención a la gente. Nosotros también contamos con un carrito saludable, que es donde a la gente se le da fruta, licuado, bueno, en el invierno tenemos un chocolate con pollitos. O sea, siempre se trata de hacer una atención al vecino y, como yo digo siempre, esto es un paseo familiar. En donde puede ir toda la familia desde el carrito, porque tiene zoonosis. Así es, a partir de ahora también queremos incorporar el tema de castraciones. Así que, bueno, vamos a ir ampliando el servicio y mejorando la calidad. Lo importante, por último digo, lo importante remarcar que todas estas actividades y gestiones que se hacen es absolutamente gratuita. Esta sí, esta sí es la que estamos diciendo de asesorías, son gratuitas, la peluquería es gratuita, zoonosis es gratuita. Lo único que tiene un valor económico son la licencia de conducir y el DNI. Esos tienen sus valores estimativos, que ya, bueno, cada una de las áreas lo sabe, pero el resto de las áreas, sí, son gratuitas. Así que, cada vecino puede ir, tenemos tarjetas SUBE, tenemos un punto giro, que en el punto giro tenemos el ecocanje, en donde la gente llevando el material reciclable puede hacer un canje para cargar la tarjeta SUBE. O muchas veces quieren canjarlo por plantitas y demás. Así que, nosotros, gracias a Dios, es un servicio que tratamos de que mejore y de que, como te decía recién, es ser, digamos, una caricia para el vecino más en esta situación en la que estamos hoy en día. Y también por eso agradecemos mucho al secretario de Desarrollo Humano, al doctor Natela, y al intendente que nos permite tener estas herramientas para poder salir cada semana al banco. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste, y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a créditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.